Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque, bueno, esto es información de Sky Sports de Inglaterra. Vosotros no sé si lo vais a creer o no, yo cuento la información, para mí es complicado, sinceramente, pero dicen que Florentino ya lo tiene claro. El fechaje sustituto de Carvajal es una prioridad viendo que el lateral derecho y Carvajal no estará en su mejor momento, contrato hasta 2025, tiene ya una edad de treinta y pocos años, están ya pensando en un recambio y están pensando en Arnold, jugador que termina contrato en 2025 igual que Carvajal, entonces si ven que no renueva el año que viene van a ir a por él. A ver, a ver, es verdad que si le falta un año de contrato y se quiere marchar puedes hacer el fichaje, pero Arnold se va a querer ir del Liverpool, va a ser barato, caro, Arnold ha bajado el nivel, es un jugador que, bueno, tiene mucha calidad, pero como lateral deja mucho espacio ahí detrás, entonces a mí tampoco es que me encante. No sería un mal fichaje, pero me dejaría muchas dudas. Es verdad que ahora mismo en el mercado no hay una cantidad enorme de laterales derechos que puedas elegir, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Esto es lo que comenta Skysport. ¿Queréis esta información? ¿Lo creéis? ¿Sí o no?